Hola, bienvenidos a este video y como pueden notar estoy regresando a las guerras de alianza Bueno, no es que las haya dejado, pero pues las estoy volviendo a grabar y a subir aquí al canal Y esta es la primera guerra de la temporada 16 Y bueno, en esta alianza estamos en Platino 3 Yo sé que no es muy guau estar en Platino 3, ¿no? Pero pues se me hace un muy buen nivel como para empezar a subir guerras Yo sé que hay muchos que suben en guerras en Experto, Platino 1 y más expertos, ¿no? Pero pues, bueno, yo estoy en Platino 3 Vamos a empezar, me mandaron a hacer el camino 2, no es el camino que estoy acostumbrado a hacer Y obviamente este camino no se puede hacer con Quake Este camino pues se tiene que hacer exclusivamente con un inmune envenenamiento De hecho no tengo ningún inmune envenenamiento en buen rango Creo que esta Black Widow es el único que me puede salvar en este camino Además de que la acabo de subir a rango 5 Uh, wow Y está súper, súper, súper genial Bueno, aquí en el primer camino 2 Dado en el camino de la primera parte Está un Killermonger Y saben que Pues es complicado vencer a Killermonger Más dependiendo de su singularidad Porque si no le causas demolición Siempre, 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 siempre Te puede revertir el daño Bueno, te puede regresar el daño Y eso con su reverberación es muy molesto Y es como si te bajara vida sin que Sin que te tocara realmente Por eso es muy molesto Pero Esta Black Widow Me hubiera gustado que Que no fuera este camino en el inmune envenenamiento Porque si hubiera sido en otro En cualquier otro camino Me hubiera regenerado Libremente con esta Con esta Kyrie Así de sencillo Me hubiera Regenerado ¿Por qué? Porque con la maldición de la sangre te regeneras Sin embargo aquí no me podía regenerar Entonces Al último en vez de Optar a hacer el segundo especial Opto por hacer el primero Y spam Del primer especial Cayó Killermonger Y bueno Seguimos adelante Este segundo defensor Es Nada más y nada menos Con Iron Man Infinity War Y el nodo aquí es un nodo muy peculiar Porque De hecho si Eres inmuna Hemorragia Casualmente Te baja vida Como si fuera vida psíquica No sé Un daño psíquico Energético No sé como lo llaman Porque te pone las desventajas O sea Una desventaja de hemorragia Que no te baja vida Y una desventaja de Pues envenenamiento La desventaja de hemorragia Es cada dos segundos Entonces tenemos que cambiar Rápidamente Al modo de Pues de envenenamiento Porque si no cambiamos A la maldición de la plaga Nos morimos Literal Entonces Aquí ya Pues bueno Aquí ya puedo pelear un poco más libremente Ya lo golpeo Ya no me pasa nada Además este Nodo global aquí es succionar De villanía Y bueno Aquí está No es un villano Este no nos regrese el daño Cuando lo golpeamos Lo que sí tenemos que hacer Es tener mucho cuidado Cuando ya va a llegar A la parte final ¿Por qué? Porque cuando Tiene como un 15% de vida Pasa algo muy 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 gracioso Ya saben que Cuando tienen una de robustez Tiene su Su bloqueo automático Entonces eso es lo que queremos evitar Y como está claro Y tiene un daño masivo Pues Desde una vez Vamos a empezar a hacer Puro golpe fuerte Puro 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 Golpe fuerte Vean nada más eso Yo sé que su envenenamiento No es tan guau O sea 28 Cada Bueno Serían como 100 de daño por segundo Y es difícil Que no es tan guau No es tan bueno Pero igual es Muy funcional Muy 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 funcional Y aquí Terminamos A este Iron Man Infinity War Con el tercer especial De Clarity Y ese Grandioso Toque mortal Bien listo Terminamos Nuestros primeros Dos personajes De esta línea El camino número 2 Y vamos Por el subjefe Pues de esta zona Ya que Soy el que maneja Bien a Quake Pues siempre me dejan Este tipo de jefes Entonces A usar el Ultra Instinto No queda de otra Aquí es el Ultra Instinto Si o si Y así podemos vencer Rápidamente a Sentinela Aunque tenga succionar Además tenemos Esta Grandiosa Sinergia Que se da automáticamente Con Clarity Boyan Le bajamos Puros en guerras Siempre 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 Y cabe decir O sea Lo voy a decir Esta guerra No fue mi mejor guerra Siento que la regué En muchos aspectos O sea Empecé bien Iba bien Tranquilo Digo Todo va bien Pero después Se pasa Pues Se pasa a perder Esa tranquilidad Que tenía O sea Estoy acostumbrado Normalmente No a gastar Terminar mi camino Sin gastar Pero pues Ahora si que Gasté Unos cuantos Hombres De vida No pasa nada Llegamos Con Cor Aquí me hubiera gustado Meter Star Lord Pero pues Prefería la sinergia De Esa sinergia Que tiene Clarity Y la sinergia Que tiene Nick Fury Entonces Me dediqué a usar El Ultra Instinto Contra Cor Pero bueno Saben que El Ultra Instinto Pues Literalmente Tienes que estar Súper concentrado Porque si no Estás tan concentrado Cualquier falla Puede ser mortal Y más en guerra Bueno Si no lo sabían Ahora lo saben Y pues Un alerta de spoiler Ya les dije Esta no No Gracias. 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 Dejar morir a Nick Fury Hace eso Tiene su mejora de furia y le puedo bajar más vida Pero olvidé Pues casi por completo Si lo tenía en cuenta el análisis Pero pensé que iba a hacer más daño Con la furia de Nick Fury ahora sí Pero no fue así Lo que pensé que iba a pasar No pasó Entonces fue como que más complicado A este sentinela Fue más complicado Si lo voy a decir Fue más complicado Eso no quiere decir que es imposible vencerlo Pero fue un poco más complicado Y esperábamos Bueno, le voy a mostrar un especial Y que oye, pues por qué Por qué lo dejó morir, ¿no? O sea Ya de una vez, ¿no? Para empezar ya a tener nuestra furia completa Y empezar a bajarle más vida Nos regeneramos Hacemos el primer especial Le bajamos vida Y veo que bajo casi lo mismo Bueno, algunos se le bajó a 900 O sea, de 300 Empecé a bajarle de 900 O sea, fue algo bueno Y ya me volví inbloqueable Eso que era Pues que era básicamente lo que buscaba Volverme inbloqueable Y empezar a hacer más Más, más, más daño Del que Tenía que hacer, ¿no? Ya sí, más que se me acabó el tiempo Y eso cuenta como una baja para ellos O sea, es como si yo me hubiera muerto Realmente no me morí Se me acabó el tiempo Pero bueno, di una baja en guerra La única baja que di en guerra Si ustedes creen Solo di una baja Se me acabó el tiempo Lo dejé con 39% de vida En Octavia le van a quitar La mitad de la vida Que le quedaba a ese A ese Nick Fury Y bueno, pues Si lo quiero vencer Solo queda una opción Black Widow Pero otra cosa Es sin unas desventajas otra vez Así que aunque Le cambie la A la forma de incineración Pues no le voy a bajar mucha vida Interceptamos bien Cambiamos a Enciende la plaga Como por Primer intercepción Primer combo Por así decirlo Lo esperamos Y cambiamos A la maldición De fuego infernal Y ahora si A puro primer especial Y cada primer especial Le bajaba como de a 2000 O 3000 O sea, creo que Si hubiera Entrado primero con ella Tal vez Lo hubiera vencido más fácil Por ese daño masivo Que tiene esta Clary O sea O sea, está duplicada Si, pero no Le metí una gema de despertar Entonces está duplicada Por uno Y aún así Es una belleza Es una belleza De personaje Está Clary Especial 2% de vida Combo Y murió ¡Listo! Y ahora vamos A mi última pelea ¿Por qué digo que mi última? Pues porque así lo fue De hecho De hecho pensaba que yo iba a bajar A ese Dr. Doom O sea, del lado izquierdo Me lo ganaron Me lo robaron Pero bueno Tuve que Tuve el placer De rematar Este Nick Fury Quería bajarlo O sea, desde el principio Pero como No bajé al sentinela De una pelea Entonces era como que Más complicado Y ahora sí Vamos con Clary Igual Nick Fury Is inmune A cualquier tipo De desventajas No hay ningún problema Nos quedamos en Maldición de la sangre ¿Por qué? Pues Para regenerarnos Así de sencillo Porque vamos a Vamos a estar aguantando Algunos de sus golpes Pero también nos vamos a estar Regenerando Obviamente para no morir Interceptamos Ya tiene su segunda vida Estamos esperando a que Su misma desventaja Le baje hasta 30% de vidas Con su segundo Su segundo especial Y Ahora sí ya viene lo bueno Obviamente aquí no No tiene furia Le quitamos Su furia Nick Fury Entonces Vuelve a pegar como Como una persona normal Le ponemos Segundo especial Y volvemos A contraatacar Ah Vean esa belleza De personaje Que es Y bueno Esto fue todo Por este video La verdad Nadie me mandó Muchos videos Ya les había dicho Pero se me olvidó Recordarles Entonces Pues Solo tengo hasta aquí Completamos todo el camino Vencimos a todos Y Ahí vienen los resultados Ganamos Porque tenemos A los tres jefes La otra alianza Nada más tumba a dos Con una alianza rusa Ganamos por modos Ganamos por defensores restantes Diversidad También ganamos por eso Y victorias Y nuestras victorias Defensivas Estuvieron igual Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Seguiré subiendo Las demás guerras Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!